Es la tercera ocasión que soy invitado por el director artístico José Adrián como huésped haciendo de hecho el programa, casi el mismo programa con el que debuté hace un año que fue el programa mexicano y a un año de mi participación con ellos puedo decirte que estoy muy contento, muy agradecido que veo que la orquesta tiene un extraordinario nivel que son músicos de primer orden, que son músicos que trabajan muy seriamente que tienen ya un nivel muy sólido, muy hecho y que estamos haciendo en esta ocasión un repertorio además que está muy cercano a nosotros es un programa que reúne música de los más grandes compositores mexicanos para festejar precisamente a México y yo me siento particularmente contento de poder hacer en esta ocasión el magistral segundo concierto de Armando Luna para piano y orquesta con el joven talentosísimo Sebastián Espinosa que además es a quien está dedicada esta pieza ahora está dedicada a mí y al director de la orquesta Francisco Sabín que es el que dirigió la orquesta de Cosa Gatón toca con una delicadeza y con un gran sonido y con una especial atención a la partitura le hace mucho honor a la partitura pues esa obra llegó a mí más bien curiosamente el compositor me la dedicó y habló conmigo antes de hacerla para preguntarme si yo la tocaría, si la hacía porque al principio estaba pensando hacer una obra para percusiones y orquesta pero como la orquesta del concert es muy chica las percusiones iban a taparla todo entonces prefirió hacerlo para piano y me preguntó eso fue a principios de este año y entonces es muy reciente la obra la acabo de hacer en abril entregó, la ensayamos y la montamos como pudimos con una orquesta de estudiantes y sin muchos instrumentos te voy a decir que es la primera vez que dirijo una pieza de Armando Luna y me resulta este concierto muy interesante por bastantes aspectos que te quisiera mencionar el primero de ellos es que es una orquestación genial una orquestación muy brillante tiene muchísimos elementos que nos pueden hacer referencia al rock and roll por ejemplo o al jazz o inclusive a la música popular mexicana de las calles vamos, que es muy cercana a nosotros vamos, que es muy cercana a nosotros ¡Suscríbete! 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 Es siempre como un gran festival de escenas muy grotescas todas. Estos son siete movimientos chiquitos. El primero es la lanza de la muerte. Está girando bastante en torno al tema de la muerte, yo creo, porque ahora el compositor no se encuentra muy bien de salud, entonces ha estado sintiendo que la muerte se acerca. Entonces, el primer movimiento es la lanza de la muerte, pero es bastante burlón todo. El segundo es una secuencia, es el más contemplativo de todos los movimientos. Hay un sonido pedal que siempre está, que nos recuerda un poco los segundos de la vida tan valiosos, no sé, a mí, personalmente. El tercero son las mojigangas, que es así, es una fiesta, una pachanga de un pueblo, con borrachos, bandas y baile. Ahí hay tanzones, guarachas, polcas, hay de todo en ese movimiento. El cuarto es un esquerzo etílico, que es el más difícil, porque cómo ponernos de acuerdo si estamos borrachos todos, ¿no? Entonces el piano nunca para ahí y va muy rápido, es el movimiento que más rápido va y toda la orquesta siempre va haciendo texturas un poco alucinógenas, pero en tiempo es difícil. Entonces ese es el que menos sale ahorita. Y luego el quinto es una burlesca de peleles, que sería un poco como el más minimalista de todos los movimientos. Siempre se repite igual, pero un poco diferente. Ese es el único que no me logré aprender de memoria. Por ese movimiento voy a tener que poner la partitura, ni modo. Y en ese movimiento es muy extraño. La orquesta no hace mucho, solo de repente hay apariciones como de música de cámara, con un oboe y el piano, cosas así. El sexto es el área fúnebre, donde su área fúnebre la quiso hacer con jazz, el compositor. Y la séptima es un aquelarre, que es como una fiesta de brujas, un ritual satánico. Pero es el más prendido, porque así tiene que ser un buen final. Él siempre ha dicho, finales que a mí me gustan son bola de nieve que va creciendo y se estrella al final. Entonces sí, así es. Es muy emocionante obra, muy prendida. Y para todo el mundo es muy accesible. Les gusta o no la música contemporánea, la van a sentir bien, porque es completamente mexicana y movida y alegre. Es casi como un concierto de rock que nos va a emocionar a todos. ¡Hu! 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 ¡Gracias! Tenemos un concierto verdaderamente fantástico en esta serie de ensayos que hemos estado descubriendo junto con los músicos de la orquesta que estamos todos muy contentos de poder hacer este concierto y yo en particular satisfecho de ser la primera vez que hago una pieza de un compositor al que yo obviamente he admirado desde hace mucho tiempo que es el gran maestro Armando Luna que además destaca y es un caso muy particular entre todos los compositores mexicanos creo yo en la actualidad por ser música precisamente mucho más cercana a nosotros estamos escuchando un lenguaje que aunque sí es muy novedoso y muy innovador es al mismo tiempo muy nuestro y muy cercano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!